Bienvenidos a esta semana de Yummy Yummy Tiempo de Comida. Yo soy su presentadora, Olivia, y eso es nuestra invitada, Maddie B. Raps. Gracias, Olivia. Hoy estamos cocinando mi aperitivo favorito, una ensalada de pasta. Antes de empezar a cocinar, lave los manos. Primero, necesito que usted recolecte los ingredientes siguientes. Pasta espirial, agua, pimiento amarillo, pimiento rojo, pimiento anaranjado, cebolla, aceite de olivo, vinagre balsámico y la sal. Recomiendo que usted ponga ocho tazas de agua en la olla. Mientras que el agua está hirviendo, pique los pimientos y las cebollas. Luego, aconsejo que usted vierta una cucharada de vinagre balsámico y una cuarta taza de aceite de olivo en un sartén. Cuando esta mezcla está hirviendo a fuego lento, agregue los vegetales picados. Mézclalo por 15 minutos o hasta que los vegetales tienen un color dorado. Ahora, el agua debe estar hirviendo. Agregue los fideos de pasta en la olla y mezcla por 10 minutos. ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos! ¡Gracias! Cole la pasta y luego eche los fideos en la olla vacía. Es esencial que usted combine la mixtura de una pincha de sal, vinagre balsámica, aceite de olivo y los vegetales en la olla con la pasta. También eche la taza de agua. ¡Bate, bate, bate! ¡Bate! ¡Bate, bate! ¡Bate, bate! ¡Esto es gangsta! ¡Gracias!